Hola Flope Ignatios, hoy voy a ver todos los capítulos de Amor de Drones Ya había visto el primero, la verdad, hace mucho tiempo, pero no sé por qué no la seguí Este, pero hoy sí voy a ver todo Por favor denle like a la chingada, lo único que les pido, lo único que les pido es que le den like, y nunca Activando exposición Somos Worker Drones Robots autónomos que ayudan a los humanos a minar exoplanetas para nuestra compañía matriz interestelar Jay-Z Jensen en el espacio Sí, nos explotaban para ser Mr. Músculo, pero no nos revelamos Son los esquivitos, son los Camaramán, güey Como si matamos a los humanos o aguas Son los Camaramán, güey Sobre todo, porque ellos se encargaron de hacerlo por su propia cuenta Hola, hola Regina La dimensión está bonita, ¿eh? Con la vida biológica extinta en el planeta, nos resultó fácil continuar por donde lo dejaron Por fin teníamos un futuro Para nosotros solos Por desgracia, a nuestra empresa matriz no le apasionaba mucho el concepto de inteligencia artificial descontrolada Eso va a ser el futuro Esto va a ser el futuro, la verdad Error crítico Este es el futuro 100% menos ¿Cuándo aparecen pinche Gabriel? Llegas bien, ya los acabamos de ver Gabriel No manches, regresale Hola Cry Baby Mel ¿Y qué han hecho nuestros padres en todo este tiempo mientras esas cosas construyen torres de cadáveres? ¿Esconderse bajo el hielo detrás de tres estúpidas puertas? Es como si esperáramos a que algo nos pasara En fin Pensé que decía Juan May Y dije, ah, con razón a Juan May se puso Juan May Por esta serie, pero decía yo y May Por eso mi proyecto se trata de este super épico cañón Esto no me gusta nada Tranquilos, idiotas No funciona Aún, no funciona Aún, ¿quién dijo que no funciona? ¡Puede que sí! Pussy, la tarea era resolver Tú, güey, pinche vieja loca Ya la vino un día Esa morra se ha un día, güey Esa morra se ha un día Está bien loca Está bien loca Esa morra se ha un día Tiene un problema matemático sobre comprar melones Oh, ¿y este catalizador fotónico con amplificador magnético no cuenta? No Además, la carga emocional reprimida solo te da dos puntos en la materia Y debería tener ese color Se ve bonita Para hacer de YouTube la gente ahí se ve bonita, ¿eh? Se ve muy emo Eww, no la mato Por Dios, fui tan mala Ura Clásica masculinidad tóxica, Chad Eso nunca va a ser un problema Es gay ¿Cuánto que ese güey es gay? Oh, guau ¿Usi? Me dijeron que... Soy una adolescente angustiada, tá Jodete Está blan, güey ¿Y por qué sabes mi nombre? Tú, güey, eres tú, güey ¿Es tú, en serio, güey? ¿Qué te dice si te habla? Bueno, diría que todo el mundo conoce a la hija de Khan Pero entonces te volarías la otra mitad de tu cara Tengo daddy issues, gracioso ¿Y a ti qué te pasa? Te es tu corona muy alta Güey, si eres güey, what the fuck Hasta te imagino así Cuando pienso en ti te imagino a ti así, güey, te lo juro ¿Eso puede pasar? Fantástico Oye, esas ventas... ¿Qué es eso? Que no tienes papá Nada, es prácticamente que tienes pedos con tu papá O no tienes papá O tienes muchos pedos con tu papá La verdad Ven muy bien Del doblaje El doblaje está chido Epicardo Nunca había visto a alguien decir Epicardo en una serie, en una película, la verdad Puertas increíbles para que no tengamos que hacer esas cosas tan aterradoras y emocionalmente reprimidas No más feedback sobre mi represión emocional Lo siento, no creí que eso fuera... Son novios, men Y no estoy enfadada contigo Solo con problemas hormonales No mames Si eres güey ¿Addέλos? Esa Bromedula ¿Qué? Ah Oigan, a esa no la No la chipean tanto como con la Pomni o no Pomni La verdad Yo quiero Estoy hablando en serio Yo ojalá yo Me atrapaste Yo necesito Medir los Mecanismos hidráulicos exteriores De la puerta número uno Que ese es El proyecto Que estoy haciendo en la escuela Una puerta enorme Como lo construyó Mi viejo Estuvo posible que sea un moriego Y está bien viejo Esconderme tras las puertas como cobardes Mientras juego a las cartas No, bueno No solo jugamos a las cartas ¿Puedes traer una baraja nueva? Jugamos tanto a las cartas Que los números se están borrando Ah, hola, Uzi Sí, sí, señor Bueno Cuando construyes unas puertas Tan buenas Buena puerta Buena puerta No hay por qué luchar Uzi Es una gran noticia Toma La llave que usé Para apretar las tuercas De mis primeras puertas Y para librar a tu madre Del sufrimiento Cuando los murder drones Lo alcanzaron Con su ácido Quiero que tú ¿Qué son los murder drones? Genial La terapia es divertida Chicos A mi hija Le gustan las puertas Sí Vamos Vamos Mi hija es Ether Exterior de la puerta Uno Tu destino Como portera Espera Oh, wow Ok Será mejor que me vaya Porque no me esperaba Que esta saliera también Ah, viva en las puertas Ay, no, men Crecen tan rápido Mira, Wayne No pasa Los team frío Yo y los team frío Cuando Yo y los team frío Cuando me dicen Hace frío Y yo digo Ay, sí, cierto Y luego me dicen No, que es muy frío Go, 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 go Está bien Grandote Está bien Grandote Mira sus botitas Wayne Ay, no Me encanta su outfit Light y te beses así Bien, emo Light Ahora Esos son Murder Drone Vale, pinche vieja Pinche vieja Pepenadora No responde Que les dé mucha risa La palabra Pepenadora Cualquier cosa Que tenga que ver Con el nuevo Pepenar Me da mucha risa Cuando te dicen Ay, muere Viejo pepenador Ay, pinche vieja Cállate Pinche vieja Pepenadora Me da mucha risa Ay, man Y decían Que piratear Tanto anime Era indio Ariadna Hugo Muchas gracias 16 meses Muchas gracias Por suscribirte 16 meses A este canal Muchas 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 Gracias Mucho Muchas gracias Te mando tus besos A ver las patas Muchas thank yous Muchas 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 Thank yous Te quiero mucho Muchas gracias ¿Qué dijo? Y decían Que piratear Tanto anime Era inútil Si soy Wey Yo Si vi One Piece Este Medio One Piece Pirateado La neta No One No One Así Ilegal En anime FBL Y anime Phoenix La neta Wey Jodete Ay Pinche Vieja Recargando Pinche Vieja Pepe Nadora A la Mierda A tu Puta Casa Papá Ay Pinche Vieja Mañosa Oye Oye Dijo la P Esto se lo monetizaron Mira si lo monetizaron Ya voy a decir yo más la palabra P Yo no la dejé de decir Entonces decía Ay No Y ya Pero dije Ay no Porque me ven chavitas Y ve Ve lo que ven los chavitas No Ve lo Dices muchas groserías Ve lo que acabas de decir Dijo Dijo No No me meis Y dijo Peutea Te digo Me abofeteaste con ese brazo La verga puede hablar Oh Y dijo la B Oye que pedo Que ven los chavos Hoy en día Que ven los chavos La verdad Madre mía Yo esa palabra Deje de decir Por el Youtube Si ve aquí La serie más vista De Youtube Dices palabras Sí Lo siento Es que Me duele un poco la cabeza Es un fanboy Es un fanboy Wey No manches Eres nueva en el escuadrón Pareces un poco Pequeña Para ser un drone De desmontaje Soy designación Serial N Es un gusto Soy el líder Del escuadrón De esta ciudad Se puede ser paquita Ahora Todos dicen que soy un inútil Y terrible Espera Se supone que no debo contarte eso Caracoles Bueno La honestidad Es la mejor política Tampoco recuerdo Las últimas tres horas De mi vida Pero seguramente Todo va a estar bien Ajá Pues yo Tengo que Irme Ay Soyito Mano ¿Te pinchaste? Póntela en la boca Nuestra saliva neutraliza a los nanobots ¿Qué? Si no Yo me estaría matando A cada rato Cuando dices Nuestra saliva Te refieres a De dron De desmontaje Genial Oye Vayamos a esa nave De aterrizaje Claro Me encanta hacer cualquier cosa Genial Yo Yo cuando Yo y el Diego Yo Yo y el Diego Y yo Cuando vemos Netflix Y se fue el Acabó el Netflix Genial No me molesta Probar cosas nuevas Nunca vamos a hablar de esto ¿Hablar sobre qué? Considéralo Reprimido Oye Mencionaste que había otros en el escuadrón ¿Van a volver? Ah, sí Otras dos Están de cacería Pero vas a amarlas Primero está B No, no Por favor No me hagas comer mis entrañas Delante de mi familia Pura Pura Y todavía No logro sentir nada Ay, mure vieja pepenadora Entonces Yo ya a todo el mundo Le voy a decir mure vieja pepenadora Ahí lo estoy transmitiendo Oí que las tormentas Tóxicas de este planeta Estarán perfectas esta noche Ay, Dios ¿Quién eres tú? No pasa nada Soy N Pero Una letra es mucho que recordar Obviamente Hay mucho respeto Entre nosotros Pero yo tengo Un crush secreto por ella No puedes decirlo ¿Qué? Ay, no es No es fanboy Es este No es normal Luego tienes a J La líder N Eres inútil y terrible Y si la compañía me dejara Yo misma me encargaría De asesinarte J Es asombrosa Ey Déjame darte un tour Afuera están Todos los Cadáveres Y aquí están Los botones Esto No es una nave De aterrizaje Es una nave Espacial Podría sacarnos Del planeta Es más Un misil De un solo uso Me enseñaron Cómo aterrizar No, yo Los worker drones Podemos trabajar Con ellos Para arreglarla En vez de Andar matando ¿Qué? ¿Por qué Estábamos haciéndolo? Además de consumir Su tibio Y dulce Aceite Para evitar Su recalentamiento Sin morir Supongo que Quiero ser útil Se me dio un trabajo Y siempre quiero Dar lo mejor Y mira A mí me cayó un min ¿De verdad Crees que la compañía No te destruirá Cuando todos los obreros Mueran? Mírate Sí que eres una rebelde Es muy emocionante Pero no tanto Como Seguir las reglas Ey Volvieron Tú Idiota Ya me entendí Yo tampoco Yo menos Men La loca Era la pepenadora Hay una obrera ahí A la que quiere usar Para practicar origami ¿Qué pasó aquí? Este desperdicio De batería Seguramente Se tropezó Y reseteó Solo Tonto bot Aló Flopik Ayer fui a la fiesta De mi amiga Y entonces Mi amiga Conoció A un chico Y se estaba Y se estaba Chateando Y se decían Poemas XD Y mi amiga Mencionó en su chat Y vi que mi amiga Le puso Quisiera hacer Tu galleta maría Para que me remojes De leche Es buena Es buena Pero Se queda más Con la galleta Orea La neta Es bueno Pero quedaría más Mejor con galleta Orea Porque la maría Si una remojo La sorio Si La verdad La verdad Ahí dile Ahí pásale Ahí pásale Le dije Estás muerto Idiota ¿Yo? 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 ¿Saben? Me olvidé Una super arma Excusa Por allá Increíblemente Sospechoso No mames Ay mi novio Ah no soy mi novio Miren y lloren Por favor ¿Cómo lo hacen? De esa casa Le contaré A mi querida esposa Hijos ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cómo lo hacen? ¿Qué carajos? ¡Cállense! ¡Ciérrate! 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 La pepenadora, men La mugre vieja pepenadora Ah no Ah no Es el Es el Fembo ¿Por qué no me invitan A jugar tan bien? Ah no Voy a matarlos ahora Otro día será No Es malo Men De hecho Se llama Jin Rami Así que Ay lo mato Ay mugre pepenador Mugre pepenador Men Oye Uzi Sé que nadie Ha dicho mi nombre En voz alta Hasta ahora Así que Solo quería decirte Que me llamo No mami Ay no Mugre pepenador Cabrón Me caía bien Ese güey Recargando Listo Que buen sistema Hidráulico ¿No? Ay no Mata a tu papá Pero ¿Qué fue lo que hiciste? No Men Si se lo chingo Güey Esa vez No voy a fallar Lo siento Disfrute mucho Nuestro tiempo juntos Pero no dejaré Que dispare Saber Con esa cosa Jódete Papá Agáchate Uzi Trajiste a un murder dron Aquí Ah si es un murder dron Ahora no es el momento Apédame Teni No Ay Papá ¿Qué hace la chingara Humano Confía en mí Papá Es mal Papá ¿Eh? No mames La dijo No mames La mandó la chingada Güey La abortó No No manches Pinche viejo Como mi papá Ahora Mugre viejo Pepenador Llevo meses Llevo meses intentando Abrir esas puertas Buen trabajo N Tú Mi Nombre ¿Recuerdas? Será fácil Entrar en la última puerta Con este conducto El que mate menos Se cambió Me sé Muy bien Niño A la compañía Le va a encantar Si eliminamos Esta colonia Seremos el mejor Escuadrón Del trimestre Y ya sabes Lo que eso significa Lapiceras Gratis A huevo Cuando te da Utilizas el gobierno Andas Asesinando Cuando te dan El pinche lápiz Cuando te dan El pinche lápiz Que le sacas punta Escribe esas palabras Y se rompen Y así Y el pinche lápiz Nunca sirve La chingada Y luego Se sigue escribiendo Y de repente Se le sale Todo el pinche Todo el pinche color A la chingada Y la goma Nomás manchala Y te rompe la hoja Todos estos Quizás no tan diferentes A nosotros Worker drones Pero por curiosidad Sabemos realmente ¿Qué hará la compañía Con nosotros Cuando esto termine? Disculpa Bueno Verás Un worker drone Podría haber sugerido Que podrían arreglar Nuestro módulo de aterrizaje Para Escapar del planeta Y así Pero ¡Ey! Eso va contra las reglas Pero Empecé a preguntarme ¿Por qué nuestros módulos Son de un viaje sin retorno? Porque Sabes Empiezo a creer Que a la compañía No le gustan mucho Los robots Y bueno Nosotros Podríamos ser robots Me equivoqué Feísimo Pero Oye ¿Qué? No entendí nada No puede ser Compañero No entendí nada Por fin Me has dado La excusa Que necesitaba Lo mató Ay No Oye Los worker drones Están corruptos En Por eso Nos envió La compañía Odio ver Que tú También Te corrompiste Gracias J Siempre Preocupándote Por mí Eres genial Ay No Men Rayos Lo siento Te arruiné El juego De cartas Y compliqué Las cosas Entre tú Y tu papá Y por mí Te revelaste Como un adolescente Y Aunque Tú también Intentaste Matarme Ya estamos A mano Para que lo sepas Ese fue el peor Giro argumental De toda la historia Se supone Que estás Cambiando De bando Revelarse Es más difícil De lo que parece Gracias por mostrarme El camino No Nada de Ojalá Ojalá Que Flopeak Vea El geluba Pero que chingos Es eso Tienes toda la razón Cometí un error Del mismo modo Que estás a punto De arreglarlo Van a follar Cualquier cosa Van a hacer La MERS Entonces Encontraron Nuestra ruta De evacuación Pero Si nos Abajamos A construir Una puerta Ese güey Y tus puertas Su trabajo Es defender ¿No? Pues defiendan ¿Es en serio? Ándale Wey Qué bueno Qué bueno Por pinche pepenador Oye Suelta a ese chico Medianamente atractivo Jota A veces eres No muy buena Conmigo Y no me gusta Solo es una crítica Constructiva Muy bien Anotado Traidor ¿Te parece Si lo hablamos Después de que te borre De la existencia? Ok ¿Cuál de las dos quieres? Jota por favor Lo siento Buena suerte Ay No Memes Ay Simen Mira Esa pinche pepenadora Manu Maldita sea la excelente calidad Y durabilidad Que tienen todos los productos Jace y Jensen ¿Qué? Ah Mi cabeza no sabe dónde está No significa nada Amor, game Es como Goku, ella, men Pobre Eter Es por ser Eteres, men Eso no hubiera pasado si fuera Femboy de verdad No sé, en serio, en serio, lo siento Suerte reprimiendo esto Ay, qué pedo Tienes muchas agallas para ser una tostadora pensante Hubo presas que se resistieron Pero tu espíritu simplemente se me hace tan doloroso ¡Hija de los divinetos trimestrales! ¡Maldita reunión corporativa de liderazgo! Ojalá lo hubiera dicho Ay, muere Pepe, nadora Su pinche madre Ay, que maten al papá Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, si eso estuvo increíble Y tú también ¿Eh? Yo N Ahora soy un dron de desmontaje bien rebelde y basadísimo Basadísimo Dijo Usó el verbo basado Menos manches Ay, no tú vete Pinche viejo pepenador Ay, no pinche viejo pepenador Y esto no es una exageración de adolescente como lo de la semana pasada Te ahorro la molestia, papá ¡Yo misma me destierro! Ándale, Min Qué bueno Vámonos, N Todos aquí pueden irse a la mierda Fue un placer, señor Uzi Cállate Qué bueno, Win Ahora se crean una familia Hagan el amor y se crean una familia Yo quiero tener una morra así Rica y ruda Te acompañaría si el sol no me matara Espero que estés creciendo emocionalmente O algo así Es como un vampiro, Win No puedo dejar de pensar en disparados humanos Ya sabes, cosas de robot Espero que la estén pasando bien en la tierra Porque vamos por ellos ¿Quién iba a matar? ¿A ti? Ay, muy reloca pepenadora Capítulo 2 Ya ni me acuerdo de los nombres Yo me acuerdo que hay uno que se llama N, ¿no? O no me acuerdo O Ángel, algo así N o Ángel Algo con N O se llama solo N No me acuerdo Hace mucho Hace mucho que voy a ir primero Ese Y que hay mucha gente lo quiere Y eso, Kronosh y todo Ay, perdón ¿Y de dónde saca el cabello que les pone? Tan miedo ¿Quién es? ¿Quién es el oscuro que está ahí atrás? Necesito respuestas Son novios Muévete, idiota Hola, Tessa Oh, no ¿Otra más? ¿Quién es? Ando bien perdido, mano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, N ¿Ya ven? Yo sabía cosas Yo sé cosas Te digo, yo sé cosas Tú no sabes Pero yo sí sé cosas La emo La emo dark ¿Eso es raro y preocupante? Códete Seguro que todo esto es su culpa Es la primera vez que veo ese símbolo Hacemos una autopsia para saber qué es ¿Qué encontraste? ¿Sabías que eso era una goza de piloto? ¿Yo era el piloto? ¡Genial! Estrellero arruiné todo Piloto de la nave Épico, ¿no? ¡Ay! Responte Y hablando de viajar a la tierra Eso de matar a todos los humanos es... Moral Los humanos nos enviaron sin forma de comunicarse y formatearon sus memorias Si cubrieron sus huellas no van a poder negociar Como no quisieron negociar Me quedan bien malos humanos Te perdiste las negociaciones Los humanos nos hicieron para solucionar un problema ¿Hay evidencia de lo que dice tu cuento? Es en el que tu especie es tan inocente Jota recibía instrucciones de alguien Si no era de la compañía por radio, entonces... ¿De quién y cómo? Deja de complicar mi plan genocida Mi niña la darks Ayuda, mi crux es la darks, la emo Sí, arregla eso porque... Podría ser un riesgo de seguridad ¿Ocupate de esto? Escalera bot 5.000 Frank Por favor, deja la luz en salida Yo compro el Frankie Está bien hecha Parece serie de Netflix, la verdad La verdad, sí, mano No te voy a mentir Parece serie de acá del Netflix Que le estamos viendo pirata acá Todos kawaii Me siento haciendo algo ilegal Ah, hay mucho bigote pero bien miedoso mi compa He muerto He muerto He muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mano? Sí, la etapa de matar a los humanos Igual que yo de joven Se autocastigó y todo Hablando de su conducta Claro, claro Inteligente, popular, entendimiento Sobrenatural, sobre puertas Igualita a su viejo Uzi, siéntate bien ¡Jódete! Uzi No voy a Braid en su conciencia ¡Joder! Empecé yo y además soy idiota Uzi Tienes que hacer un grupo Ya me lo pidieron varios Para que sepa No, no es cierto Eres súper rara ¡Entonces jódete! Si le cuesta adaptarse Pensamos que puede fallarle el programa ¿Cómo se comporta en casa? Muy chiquita, mano Disculpe Digo, sé que es algo especial Pero fallida Quizá no le presté atención Yo estoy fallido, mano del pil... Oiga, señor portero Ha ocurrido un... Incidente Estoy sudando ¿Quién programó eso? ¿Estás bien, Uzi? Estoy bien Aún mejor Yo soy Dios ¿Qué? Claro, sí ¿Ene? Tú me salvaste la vida Y de verdad no creo que la colonia Hable en serio acerca de desterrarte Solo están confundidos Sobre todo porque... Porque soy demasiado rebelde Como para volver a la sociedad No podré regresar jamás Por las desapariciones recientes Y el cadáver de ese murder drone Cuando fui a recoger tu arma El cadáver parecía Que estaba moviéndose Puedo regresar un poco Ayuda, me gusta mucho N Es mi Crunch Escalera Bot 5000 Te buscamos por todos lados Acompañarte a estar Tenebrosamente inmóvil Y en una sospechosa baja resolución Si Ok Ay, mijo Ay, mijo Ay, mijo Te lo papearon ¿Jugamos a improvisar para practicar? Si somos un monstruo Te lo chingaron Ay, mijo Bienvenido de vuelta Tata Espera Ella no estaba castigada Ay, desterrada Mi papá va diciendo que estoy castigada Robot genocida Ay, chay Ay, chay Ay, está bien Pero no lo vuelvan a hacer Vamos Es bien, chay Ay, elinin Me cae bien Ya es mi favorito En la partida ahorita Ya es mi favorito ¿Dónde destacan? Porque esto no es muy agradable En una reunión de padres Al parecer su hija es mucho más importante Que construir una puerta en esta sala Ay, qué cringe Sí, sí Ok, chay Ok, casi conmigo ¿Estás bien? Lo estoy Deja de preguntar Alguna cosa Forense Por ahí Tenemos huellas dactilares Andele Andele Mija, ya se la chingaron O sea, no cree que sea mi culpa, ¿verdad? Solo la abandoné Una vez Parece que se aborre en su clase Y sus compañeros son terribles Díjale fallida de nuevo Y le voy a instalar Una puerta en la cara ¿Dónde están tus padres? Oh 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 Mierda Yo miré como se murió ¿Qué? ¿Ese era el malo? Tonta ¿Qué pasó? ¿Esta chica es? Hermosa, ¿verdad? No voy a dejar entrar Ya se va a ir No, no No puedo Ay, no ¿Y ustedes? ¿Ustedes suelen hacer eso? No Eso me preocupa Pero también Me aterra un poquito Oye, ¿sí? ¿Qué es esta cosa? Ey ¿Ese no es tu ojo especial? No le digas así Absolute Solver? Reinicio ¿Tiene algo que ver con cómo te regeneras la cabeza? Trato de no pensar en cómo funciona eso No se puede crear material nuevo de la nada Si la herida es muy grave Esta solución Podría ser una especie de programa para recopilar materia Ay, ¿qué es eso? No, mano Ay, se lo va a jalar Ya se lo jalaron Ándele, mire Yo quiero una estrella, ninja No, 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 no Ay, se lo van a jalar ¿Estás bien? Deja de preguntar ¿Manas de motosierra? Sí, claro Se lo van a jalar Mira Hola, soy yo Podrían darme un lugar Escuche el dentista Estoy en la oficina del dentista Acérquense para sus dientes Los ahí lo mataron No engañas a nadie con eso, Jota ¿Por qué te ves tan...? Genial Te ves genial, Jota No, no, chicos Esperen Soy yo Eso es una especie Ay Ay Ay, no, sigue viviendo Gracias Están súper invitados a mi próxima fiesta Tú no puedes ir Estaremos ocupados Así que da igual No importa ¿Qué le pasó a tu voz, Jota? Oh Jota no está aquí Estamos intentando reparar su cuerpo Como indica la directiva Entonces, ¿quieres un programa? Más bien, ustedes son nuestras marionetas Nos hiere el corazón Que no nos recuerdes Pura ¿Qué onda con el holograma de mi mamá? Es más fácil asimilar que explicar Ni lo sueñes Entendible Pero una pobre lección Nos obligas a tomar medidas más drásticas Adiós, papi ¡No! ¡Andy de mí! ¡Ay, mensa! ¡Ay, mensa! ¡Y mensa! ¡Mi héroe! ¡No! ¡No por favor! ¡Y también estaba usando eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Mucho lore! ¡Mucho lore! ¡En pocos minutos! ¿Qué acaba de pasar? Acaba de pasar mucho ¡En pocos minutos! ¡En pocos segundos! No entiendí casi nada, la verdad. ¡Ay, pinche! ¡Ándele! ¿Cómo es su novio? ¡Son ustedes! ¡Ay, no! ¡Puras pinche desgraden aquí, oye! ¿Qué estás haciendo aquí? O sea, ¿no lo mató? ¡Quiero un papá! ¡Quiero un papá, güey! ¡Ay, yo no quiero un papá! ¡Ay, el enemigo! ¡Quiero un papá y un novio! ¡Quiero un papá y un novio, por favor! ¡Lo necesito! ¡Ay, la mano! ¡Mudo sad! ¡Guacalant! ¡Cómo el Sharingan del Naruto! ¡Tiene el Sharingan del Naruto, mano! ¡Tiene el Sharingan! ¡Está loca! Normalmente odio tu personalidad, pero esto de alguna forma es peor. ¿Por qué estoy atada? ¡Hora! Me gustó. Me gustó. Me gustó más que el capítulo 1. Tengo que admitir que este capítulo 2 me gustó más que el capítulo 1. Va de... Espero que vaya de menos a más, porque está... Está poniendo bueno, la neta. A ver. Capítulo número 3. Por si estoy moando hechando unos dulces, ¿eh? Por si entras unos dulces, traigan unas puchas palomitas, que esto va a estar bien largo. Los vamos a ver todos. Todos los capítulos para que estén unas palomitas, unos chetos, algo. Porque esto va a estar muy largo, mano. La verdad. Traiganse algo para tragar. Que no se pide... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Prom! Creo, graduación, ¿no? ¡Ay, no sé! Yo no sé. Soy nomás en Estados Unidos para saber inglés. Yo vivo en México. Y aquí, por español. ¿Usted habla en inglés? Ya, eso ya es. ¿Ves bien? ¡Ay, los lentes! ¡Ay, los lentes! ¿Te puedes apreciar por qué un robot está alentro, hermano? ¡What the fuck! Cambien la pantalla ya de los lobos y ya. ¿Para qué uno es lentes? ¡Hola, madre! ¡Aquí está! No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué son? No hay nada más. ¿Quieres superpoderes? ¿Qué pedo? ¿Los poderes del Sharingan? Mamá, papá. Yo voy a ver no les. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oh. No. ¿Te imaginas ir al baile sola? ¡Eh! No merezco felicidad. No merezco felicidad. ¡Ah! No. 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 Son mis teorías esquizofrénicas, aléjate de mi habitación El espacio personal como mecanismo de defensa no está aprobado por Una no opcional estructura de apoyo familiar Ay, perdón por ser vulnerable contigo por 5 segundos, ok Tú jamás estuviste para mí Si quieres ayudarme, sigue ausente Ay no, qué mala Voy a hablar con N ¿Qué es esto? Vestido de baile tamaño infantil Te prohíbo ver a esos murder drones mal influyentes Pero hablé con tu profesor para conseguirte amigas con las que salir esta noche Hola, boba ¿Lista para ser popular? Y yo seré chaperón Sí, quiero estar elegante Pero no ¿Para eso querías estos? Ya no podemos hablar con los worker drones, B Somos peligrosos Ah, pues claro Iremos divinos La Violetita nos deja entrar porque no tiene amigos Matamos a todos y le cortamos la cabeza No te voy a liberar para una masacre, B J se volvió una monstruosa serpiente cangrejo Y nosotros crecimos en una mansión embrujada No te molesta que ni siquiera sepamos lo que somos Ay, pobrecito Promete que tú y la Violeta no van a seguir investigando esas cosas Si me liberas ahora, te prometo solo matar lo que haga falta para sobrevivir Solo tú y yo, N ¿Alguna vez limpias? Ya paviese la prostin Anispiat ¿Qué? No entiendo nada, wey Ya ocupo ya mis clases de inglés Y nada, si no entiendes ni madre Es lo que Ey, yo Gracias por recibirme Pero ahora que papá cree que estoy aquí Yo me voy a ir Qué graciosa Es graciosa Deberías vestirte Te verás tan linda En un buen sentido Muchas locas Ah, digo que el bathroom está El baño está a la izquierda ¿No? Ay, no sé, ayúdenme Si me escondes algo Podemos arreglarlo juntos Aun si solo tenemos partes Por favor ¿Qué es lo que... ¡Oh! ¡No! Lo que es mejor para ti Aun si me odias por eso ¿Ya lo mataron? ¿Ya? No, mi favorito No se murió, ¿verdad? Oye Calma, Robo Satán No es de espejo Oye Nadie sabrá que Ella desapareció Solo haz lo tuyo Y dejaré entrar a mí Te veo ahí Qué... Mier... Mier... Ah... Nego... Mira, se ve bien kawaii Ay, quiero una novia Gótica, culón Ay, no, no, no No, no hay tiempo Fene elegante No, no, no... No, no, no... No, 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 no... eso que alguien se puede van a subir de ventilación y usar la luz de la luz como una rueda ¿Quién entendió algo? no entendí nada entendí un poco lo del baño pero ya no sabía lo que dijiste ¿N? ¿Gusi? ¿Dónde? Yo... Creo que algo malo... Yo podría... ayudar, pero seguro que no quieres. No, yo podría usar la ayuda tuya. Estando ahí. ¡Oh, Yondin! ¿Conmigo? ¡Elegantes! Yo nunca he ido a un baile, güey. ¿Alguien de aquí ha ido a un baile? Yo jamás he ido a un baile, así como de todos ustedes. Jamás, jamás, jamás. Ahí pongo en los comentarios. Yo sí quiero saber si han ido a un baile. Quiero ver el chismo, oigan. Estoy bien chismoso. Ok, escúchame, nerds. Sé que parece un poco adelantado. Pero ya que las concursantes misteriosamente desaparecieron. La reina por default es... Esto. ¡Vamos a morir! ¡Andelio! ¡Cámense, tontos! ¿Ves mi amiga? ¿Quién no le gusta matar gente o lo que sea? ¿Cómo es bestis? Sí, bestis. Tan fáciles de manipular. ¿Reina del baile? ¡Ugh! Entonces, perdonen y olviden. ¡O haré que mi papá les baje las botas a todos! ¡Y no te sentarás con nosotras, Rebeca! ¡Mmm! ¡Bien! ¡La perdono! ¡Relájate! Se ve muy tierna. ¡No! ¡A huevos! ¡Sí! ¡Qué charingán! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy confundida. Pensándolo bien, me crees mejor que Dol. ¡Corre tonta! ¡Qué pedo, mano! ¿Qué es esa vieja? ¿Qué es? ¡No! 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 Bien, todo es claro. ¡Kora! ¡Mi brazo! Ay, mierda, ¿qué está haciendo? No me esperaba esto para nada. Supongo que tendremos que... Tu sharingan está muy roto, mano. La única persona que ha perdido es en sus familiares. ¡Déjame, quien sea que inició esto quiere que peleemos! No estoy sintiéndome bien con nada. Pero ya no voy a sentirme así sola. Hagamos esto juntos, o no lo hagamos. ¡Qué hermoso, pero no necesito tu ayuda! ¡Ay, ya se lo chingo! ¡Ya me mató un dos veces hoy, mano! ¡Pobrecito! ¡Ya se lo chingó dos veces hoy! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Tú no trataste de usarme para matar a todos recién? Doña Asesina, ¿dónde va esta porquería? Gracias, Lizy. ¡Cállate, imbécil! ¡Ay! ¡Fuebite esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuebite esto! ¡Ya no hay! ¡Miero, eh! ¡Miero otra vez! ¡Vamos! ¡Ay, Bison! ¿Por qué me enculo? ¿Por qué me enamoro? ¡Ándale, por culera! ¡Ay! ¿Qué pido? ¡Ah, la madre! ¡Ve! ¡La necesitábamos viva! ¿Qué? ¡Está bien! ¿Un papá dañada? ¡Lo hizo a propósito! ¡No se esconde un misterio y se hace la dramática por eso! ¡Ene! ¡Eres un tarado! ¡Oigan! ¡Tienen suerte! ¡Aún no acabamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mien? ¿Qué es eso, mano? ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Oye, respeta! ¿Por qué un walker drone? ¿Se los estaba comiendo? ¿Es una con la boca acá? ¡Bueno! ¡Una cabeza, mano, acá! ¡Una cabeza bien acá! ¿Lo va a chupar? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, sí o no? Creo que encontré a sus papás Su sabor no era para nada, Boer ¿Ve? Eres un poco horrible Sí No me siento nada bien Oye, qué turco no tener a tus papás ahí moridos ¡Ay, no! Lleva Ahora ¡Oh! ¡También tiene el Sharingan! ¿Le pidió perdón? ¿Le pidió perdón, mano? Yo en la escuela Aquí está mi excusa Para estar afuera solo ¡Ándale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Teiza Muy bien Hay trabajo No, Jota Sopa, Teiza Trabajo de mantenimiento Ya valió Ya valió mal Oye, me gustó, me está gustando Capítulo 4 Oye, si me está pasando bien rápido los capítulos, mano Hashtag miedo Si les está gustando, denle like Denle like y mínimo comenten algo, por favor Por favor, mano Que no estoy haciendo esto de Oquis Mínimo un like, por favor Un comentario Gracias, Floppy, por ver la serie con nosotros Algo Algo Que me agradezcan No sé Algo que me sienta querido Me siento que no me quieren, la verdad Ay, déjenme ir por un dulce de la chingada Bien rápido No, tranquila Buena chica ¿Alguna vez te preguntas, Floppy? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué genial! Ay, ya metí un chocolate y unas paletas Traigan unos dulces para ver la serie juntos Que genial Que genial Cuál es la serie juntos Cuando el núcleo colapsó No Noté los collares Solo a tu mamá Siendo preciosa Oh, este eres Siempre me decía Haz puertas para alejar a los demonios del cielo La singularidad empezará Mira hasta ese que puedo dibujar Al final No es que para ninguna de las dos ¿Demonios del cielo? Solo Cuídate, ¿ok? Ah, profe ¿Por qué estamos aquí? Se fue idea de UCI, pregúntale ¿Quién? Me siento al lado tuyo hace años Jódanse, yo quería venir sola Él está enojado por sus notas Sin un bono, no doy clases Entonces no tenemos supervisión ¿Pero qué? Bienvenidos, campistas Tiene un Conteo Uno Dos ¿Qué? Esos son todos Tenemos muchas actividades distractoras planeadas Así que no se escapen para investigar nada A las camas Quero chingo Me parece bien, Nene Todo por mi bestie Sí, ellos son mis amigos También, entonces Son cool ¿Puedes ser nuestro amigo, pequeñito? La pobre debe estar rota No, solo llena de amor Este es un piloto Guau Un piloto Piloto sexy Aparte La pobre debe estar rota La pobre debe estar rota Agua, hermano, ya va de pocosismo, o sea. Esas bucarachitas. El demonio, no vayas. Esa le dije de broma de demonio. Oye, mi amiga quiere saber si mataste a su familia y si estás soltero. ¡Habrá paso para el 30 Nua! ¡Saboteen los subordinados! ¡Flan X! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No se nadar! ¡Gracias! Está celosa. Está celosa la cabrona. ¡No! ¡No! ¡Tonta imbécil! ¿No dijiste que este campamento ayudaría a atrapar a la loca de Dol? Entonces más explorar y menos mirar por la ventana. Estoy en eso. Solo... me alegra que se lleven tan bien. ¡Super cool! Sería mejor que no sea así. ¿No crees? Porque luego te tendré que matar. Hija de la chingada. Podría huelir. ¡Hija de la chingada! No le afectará para nada. ¡Toma! ¿No me hagas esto? ¡Muy poderosa esa vieja entonces! ¡No! ¡La emo! ¡El poder de los Emos! ¡El poder de los Emos! ¡El poder de los Emos! ¡No te lo siento pequeño! Error mio pesca ora mis dibujos mis apuntes de la escuela están oh mira no Ay, atrás Hay un fantasma, mano Robos fantasma ¿Eres posible? No Esa vieja Está matando a toda esa vieja Oh, sí Vamos, ven aquí Esta tropa es un equipo Espera, no, reflejos inclusivos Hola, chico ¿Qué pido? Andale, cabrón Viva Vivir en los bosques ¿Quién era esa? No ¿Qué pido? qué pasa no entiendo qué pasa no entiendo nada ¡BASTA! ¡Cuida a los campistas! ¡Oh! ¡Qué bombo! ¡No dije nada! ¡Yo esa! ¡Yo esa ni... ¡Hagan lo que quieran! ¡Hagan lo que quieran! ¿Tenemos que alejarnos tanto para besarnos? ¡Se trata del ambiente, Dara Ren! ¡Es que sí, Lee! ¡Genial! ¡Ya lo entiendo! ¡No! ¡No! ¿Habrá go-go de robots? ¿Los robots cómo hacen go-go? ¡Se entupan, se meten su encupe! ¡Cargador! ¡Eh, pelinja robot! ¡Ese es el cargador, mano! ¡Qué pido! ¡Qué pido, güey! ¡Están moridos! ¡No! ¿Ustedes son películas de zombis? ¿Zombis o robot? ¿Qué pido? ¡Se los comió, mano! ¿Se los comió, WTF? ¡La garantía no expiró! ¡Nunca existió! Da miedo porque es como... Hey, ¿no les preocupan Darren y Rebecca? ¡Real! Deberían de haber regresado de... Sucesión inmoral de rela... ¡Rebecca! ¿Quién te hizo esto? No, me acuerdo su nombre... ¡Súper! ¡Impopular! ¡Sé más específica, bro! ¡Ojos! ¡Violetas! ¡Hot Topic! ¡Hot Top! ¡No te recordaría si conociera a alguien! ¡Está en nuestra clase! ¡Ay! ¡Nadie se acuerda de ella! ¡Nadie sabe quién es! ¡Qué pido, mien! ¡Esta tiene cola y todo! ¡No! ¡Nadie se acuerda de ella! ¡No! ¡No! ¿Tú? ¡ Really... ¡No! 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 no ya ay mi hijo ya mamá ya mamás ya mamás mi hijo al menos tiene imágenes ahora ay gracias al robot dios chica final pinche loca mano no combina ándele ándele mi cabrona no salvarte ok mamá ve por favor nuevo cuerpo mismos horrores no sin yo no sé quién es esa puedo hablar con él me aseguraré de que no está rota mano está rota ¿qué es eso? relájate Peque para arriba ¿eso qué hace o qué? ¿qué te dije sobre antagonizarla? siempre te pones de su lado los novios los novios sí ya veremos cómo arreglarlo pero sabes que no es eso tú vas a abandonarme oh sí cállate no dije nada le gusta le gusta manu antes de conocernos las cosas aterradoras eran aterradoras y esta noche también porque no estabas ahí para alegrarme supongo casi que se me olvidaba cómo era yo igual entonces estemos juntos oye no lo toques además mi voz es más como pendejo ay mierda ¿qué dijo? igual sonaba como a gordo culón como a gordo culón yo lo siento no mataste a nadie no sí maté a es broma solo no hagas una torre de a punto ¿juntos? ay beso beso ay yo no me tomes el pelo me parece asqueroso por cuenta propia dios eres una diva oye está bien vacío sí me dio hambre idiota no te ofendas solo preguntaba está chido está chido dice mi compa el culito es chido me gustó creo que esta vez es mi favorito hasta ahora mi capítulo favorito ha sido este la verdad hasta ahora el capítulo 4 mi favorito amen a ver capítulo 5 wey capítulo 5 vamos 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 aah es la película de zombie que agarro no costes de mantenimiento hay muchas razones por las que un cliente querría desmantelar un drone individual o varios después de usarlos por un tiempo Seguir estos dos pasos es vital para evitar zombie drones Drones no desensamblados correctamente podrían resetearse después de la eliminación de software Y más que un riesgo de incendio no muerto suya corrupta podría traer consigo errores inesperados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo? 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 Restringido A esta raza tan querida se le conoce por su temperamento inteligente y amistoso y su pelaje suave y dorado Los Golden Retriever también se los... Ah, está yendo perrito Nosotros como lagartos, Jota lo dibujó También se les conoce por tener una boca blanda Por eso son tan buenos con los niños Pelito Entra al espeluznante sótano Segura Segura Apuñalar Te llamaron a un músico que ya tiene corajito Oye, sabes que son los padres de Tessa Ve al sótano ahora, deja de ignorarme No me pongas esos ojitos Rizita, soy tan traviesa, la criatura exige una invitación Le preguntaremos a Tessa, ¿ok? Si no... Noche de películas Paciente, tímidamente O sea, como tal humano Yo no Caminar, 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 caminar Al estilo de una quinta occidental, ¡qué bestia los programó! ¿Un humano? ¡Vienen humanos! ¡Solo le he hablado a robots, Jota! ¡Rápido! ¡Tienes que ser un excéntrico miembro de la realeza! ¡Hola, querida! Estoy bien, Jota Cuando estés a punto de morir, grita DarkXWalk17 ¡Hola! ¿A quién trajiste con...? Tigo Parece que Jota se olvidó de dejarme salir del sótano otra vez Y aún así, aquí estás Cara de enojada ¿Ustedes están encerrándola? ¿Estás encerrándola? N Tessa James Elliot No dejaremos que tus mascotas del basurero estén aquí Sí, madre Lo siento, madre Dios todopoderoso Dije que a esta no la quería tener cerca Aún no puedes cumplir órdenes simples No, por favor, yo... En el pantano También tiraremos tus otros drones de la biblioteca mañana No me desafíes O sea, ¿es pasado eso de Lenny? No están rotos Ya no podemos ser... Virados ¿Acaso ese pequeño diablo? Y yo le dije que dijera eso y la traje aquí Es que... Odio las órdenes Y tu abanico es feo Uh-huh ¡No! ¡Aaah! ¡Ay no, la pobre chino! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Atrápenla, chicos ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Tartx Vault 17 ¿No era usted? ¿Qué pido? ¿Qué pido, mano? ¿Qué pido? No tendrás que descartar tus mascotas y yo no te descartaré a ti. Igual mejor no te acerques a la dala. Te ves frágil. Vamos a perder a todos, mano. Entonces, estos son recuerdos. ¿Y mi futuro yo está muerto en una pijamada? No es una pijamada. Te desmayaste porque algún programa interno está tratando de borrar estos recuerdos. ¿Es tu... tu culpa? ¿Tú estás haciendo esto? Yo estoy ayudándote, lindo. Raro, raro mayordomo. Encontramos lo que te pasó aquí, restauramos los recuerdos y te salvamos de una lobotomía digital. A la biblioteca. Vamos. Ok. Pareces una bruja fantasma malvada. ¡Au! Soy una bruja. Y soy alta. ¡Papá! ¡Sal de mi cuarto! ¡Estoy hackeando algo importante! Ok, ok. Es que es la primera vez que invitas a mi uno. ¡No es una pijamada! Lo siento. ¿Dónde... quedamos? Ya los mato. Ok, Jenny. Puedo sacarte cuando quieras. Pero nunca recuperarás estos recuerdos. ¡Oh! ¿Son tan importantes? Para ti. Y... Bueno... Para mí. ¿Por qué? ¿Quién eres? Nosotros somos amigos. ¡Cállate! ¡Mira la puerta! ¡Gracias! 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 La llave la tiene Jota. Quiere que le paguen mi tiempo libre para asistir a las negociaciones sindicales. ¡Esto es un despido no relacionado! ¿Qué te parece si matamos a un arbol niña Jota? Es un revólver, qué sé yo. ¿Qué tal esto? Psst, Tessa. Psst, Tessa. Esta vez del futuro. Yo te maté. Sin va a masacrar la gala. ¿Quién? ¿Nuestra Sin? No, ella es genial. 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 El muro del diablo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Jota es una inútil sorpresa Se lo bajo ya ¿Ve está bien? O sea, ¿en el futuro? Lamentablemente Ahora veamos qué es lo que esa pequeña niña aterradora ¡Oh! Así que... Esa es una historia De origen bastante inusual No lo estoy llevando muy bien, si soy honesto Ok, ya está Está bien, vayámonos de aquí Oye, mi vida, ¿invitaste a Dol a la Dol? ¿Qué pedo? Amiga fantasma ¿Estás bien? Mejor que nunca Amigo No Resetemos esos recuerdos Otra vez más No, mano Bienvenidos A los Elliot se los conoce por muchas cosas Hoy está bueno, estoy bien picado, mano, la verdad Todavía estar vivo Risa irónica Todos váyanse de aquí Este es el asesinato de una ciudadana ¡Ese vestido! Sostén esa arma de una forma menos cool ya mismo, señorita ¡Ah! Esa Recuerda Que no tenías que ¿Ese vestido? ¿Ese vestido? No tenía ¡Ah! 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 No tenías que ver esto Ay no Ya los mató a todos Vamos Vamos Solverte la estructura absoluta Agárralo Ay la pinche rusa Esta es la única manera de saber Que me está pasando Solo déjanos en paz No La cucarachita Dormann Para molestarme, quizás. ¡Polle, nuladna! Nada más poquitos ingles, no hay nada que... ¡Agárralo! ¡Solo agárralo! ¡Agárralo! Mirada, intimidante. ¡Guau! Sin... Para ser un monstruo... Sobrenatural... Soy la solver de la estructura absoluta. El vacío. El fin exponencial. Toma esto. Ahí tienes. Los gol... Ten... Retriever tienen... Bocas blancas, bro. ¡Ay! ¡Ay, no! Falso, asqueroso. Verdad. Eliminemos sus sistemas operativos. Adiós, amigo. Ejecutar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me doxees. Gracias. Qué miedo. No me doxees. Pequeño parásito. ¡Val de mi cabeza! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 se va a matar solo por si acaso vámonos y hoy al siguiente siguiente ya el siguiente ya el siguiente con 6 de 566 capítulo 6 ya sin chingón este me gustó el siguiente a 6 y si y 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 ¡Ay, qué jota! ¿Por qué involucrar a Dol? ¿Qué le pasó a ella? Cree que los humanos le hicieron algo a sus padres aquí abajo. Que les dieron una enfermedad que ella heredó. ¿Y? Creo que tiene razón. ¿Van a venir o qué? Ándele. Tiene virus. Tiene virus por ver. Por ver ya oís en páginas piratas. ¿Ya ven? ¿No ven ya oís? Por ver animes en anime fénix. Y así ven dentro virus. Ya digo. Por ver ya oís. Leer manguas ahí. Le gane. ¿El ascensor secreto está señalizado? ¿ away from. Sí. ¿Adiós? ¿Adiós? Sí. ¿Adiós? de contra... ustedes. Seguridad humana que esta humana puede controlar. Quizás. Si eso arruina los planes de Zil. Y saber más sobre tu mamá. ¿Verdad? Sí. Ya le dio culo. Ya le dio culo a mi amiga oye. Yo soy muy así. Genial. Las fuentes dicen que... ¡Ah! ¡Es un desierto por este lado! ¡Es un desierto! No hace nada. ¡Ah, ya! ¿Es el pepetón, Andy? ¿Quieres el pepetón en tu celular? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deberíamos matar a... ¡Ay, cátero ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué pido? ¿Quién es? ¿La rusa? Ah, no ¿Y esa? Si cortas esa cosa saldrá un gusano asqueroso ¿Una mejora? Nah, el calor los tranquiliza No es nuestra primera vez Ok, ya fue suficiente También he visto a brujas como tú Aunque no he visto a 0-12 Así que nos dejó a morir Amiguito Me voy a poner roja y triste Si me haces eso a mí No mami ¡No se siente bien! ¡Chucara! Vas muy bien ¡Enny! ¿De qué lado estás? ¿Y si usas la sierra? ¡Ay, Enny! ¡Esta es la hija de Nori! Necesitamos más de antes porque está por quien Por fin ¡Por fin! ¡El código, cielos! ¡Vamos! ¿Cómo conociste a mi mamá? ¿Era cool? No era imbécil, ¿sí? ¡Vuelve con los otros! ¡Eres muy parecida a ella! ¡Salvo con los ojos amarillos! ¡Tranquila, loca! ¡Yo no soy... ¡Loca! ¡No! ¡Verdad! ¡Seguro pensó que matar a todos era algo inteligente! ¡Ándele! ¡Espera! ¡Detente! ¡¿En serio?! ¡No quedas abierto! ¡Ay, el dedito! Tienen que estar ahí dentro, ¿verdad? No te preocupes Salvaremos a B ¿Y a Uzi? ¿Quieres echarle un vistazo a la tierra, Ene? ¡No, Tessa! ¡No tenemos tiempo! ¡Yo sí! ¡Pero a ver! ¡Pero enseñen! ¡Ay, no! ¡No puedes salir de la oficina, idiota! ¡Qué curo! ¡Es como un dinosaurio, ¿no? ¡Ey! ¡Es como yo así, Juan! ¡Ah! ¡Ah! Es el futuro, mano! Sabemos que Mo tenía dañada Primero incubó a Asina Y luego Tomó todo Los humanos aquí vieron lo que estaba pasando Y creyeron que lo podían entender Lo único que hicieron fue expartirlo Y... ¡Ah, andyling! La puedes arreglar, ¿verdad? ¿Por eso estás aquí? Estoy aquí para averiguar qué drones fueron infectados Cuando lleguemos a los laboratorios y hallemos la lista Necesitaré que elijas entre el universo y un solo drone, Ene Antes de que no sea ella misma ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! ¡No! ¡Mi crunch! ¡Hm! ¡No! ¡No! ¡No me sumando! ¡Qué pido, amigo! ¡Ahora! ¡Pido, amigo! ¡No me sumo! ¡No me sumo! ¡Ay! ¡Ándele! Como sandía la persona pecha y cabezota ¡Ay! ¡El robotcito! ¡No! ¡Ese no lo maten! ¡Ay! ¡El robotcito! ¡No! ¡No! ¡El robotcito! ¡Ese estaba bien bonito! ¿Qué pido? ¿Qué pido, mano? ¡Vaya! ¡Hola, madre! ¡Despierta! No digas que nunca hice nada, Ford. ¡Ve! ¡Usi está! Herida, nos vamos. ¿Puedo examinar las cosas? Dijiste que podías controlar a los sentinelas. Yo... al menos no pueden paralizarme. Solo tenemos que... Haz lo que quieras. ¿N? Está bien, N. Aún no he sido honesta con V. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Mi cabeza? ¿N? Lo no vio, mano. Lo no vio, mien. ¿Qué es eso? ¿Qué son los ojos rojos, mano? ¿Eso es malo? Bueno, tengo ojos rojos, dice que es algo malo, güey. ¿Estás bien? ¿Hablamos luego? Esto no me gusta nada. La carita. ¿Qué pido? ¿Qué pido? La rusa, ¿no? No me digas... ¡No! ¿Qué? ¡Ey! Muy conveniente, ¿verdad? Ay, Dios mío... No miras que ya se va a caer el pinche capitulo... Ay, los novios... Ay, a este disco se le paga el pilín... A este disco se le paga el pilín... No... Como en el Roblox, mano... Como en el Roblox... A este disco le da un beso... A este disco le agarra la colita... Ahí está... No salgas con mi robot, por favor... ¡Él no te pertenece! ¡Tú! ¡Eres mala! No salgas con mi robot... No salgas con mi robot... No salgas con mi robot... ¡Mmm! ¡Me mierda! ¡Oh, oh! Espero que no haya humanos por acá... ¡Mmm! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Hala! ¡Ya se la chingaron, güey! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ay, ven! ¡Ya se murió! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Te necesito! ¡No, güey! ¡Se va a morir! ¡No! ¡Uzi! ¡Confío en ti! ¡Ven! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Pues ni modo, man! ¡Ay, no, güey! ¡No, ya! ¡El otro lanzón! ¡Ay, no, güey! ¡Siguiente! ¿Es el último capítulo? ¿No? ¡La última cena! ¡No manches, man! ¡Ay, no, bien! ¡A ver! ¡No, manches, man! ¡No manches, man! ¡La ciencia va de maravilla, señor! ¡Matemáticas! ¡Mmm! ¡Ten nueve! ¡Este tipo es importante! ¡Mmm! ¡El demonio! ¡Yo me encargo! ¡El demonio! ¡El demonio! y 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 puede que haya cosas aquí abajo que tal vez no quieras ver oh wow que me están diciendo nada no sabemos todo aún pero no te vamos a lastimar ok ay no ay no ay ay pinche en el acabo ahí viene tenía que ser hombre y no me dirás para qué estamos aquí porque soy buena amiga y los secretos son extorsivos y no es sobre fútbol ok a tu amigo secreto le interesa el fútbol o y 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 Ay, ay, no, güey. Ándale, mijo. ¿Un humano? Minero traumático, me harán de ahí, ¿sí? ¿Sabes? Tú eres de las razones por las que quería que el equipo retuviera sus personalidades. ¿Sí? Siempre me sorprendías. Siempre hacías... Cualquier cosa. y pido y pido que hay y pido mano valio madre mano la iglesia se va a exorcizar hay un anu hay un anito ahora ahora jajajajaj el youtuber igual no 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 y la humana la tesa ay el robot de minecraft va atrás su perrito faldero eres un estupido oh si me viene bien corre oye te pareces a alguien mira al frente tienes alas al frente izquierda a la virga que pido es la mamá mano no tiene armas en las manos también podemos patear si pendejos pido jajajajaj jajajaj parte 2a revisen el perímetro señor portero y esto los murder drones son mala gente destruyen nuestra civilización a mi esposa a mi hija ahora le gusta el canibalismo y el nightcore es el apocalipsis jajajaj si el closet de nori tiene razón el planeta nos consumirá a todos el señor sabe cosas mano pinche viejillo ah mira ahí está ah mira ahí está ah 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 hija de la chingada ah 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 no sé a qué te refieres ah 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 No creo que necesite para eso, amiga. Gracias por el nuevo huésped, Inferno. ¿Es la mamá de Uzi? No, 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 no. Me levanté en la superficie con la cabeza tan dañada como para tener una hija y el resto es tonta y estúpida historia. Detente. Ahora el solver volvió para acabar con el trabajo. ¿Quién es el huésped? Creo que Uzi y la de ojos rojos. La hija de Jeva lo sé, tontito. ¿Cuál es la que quiso comernos recién? Entonces, ah, yo entendí. Entonces, la hija de Jeva es la rusa. No, 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 no. ¡Hija de la chinga! Y le dio poderes sobrenaturales. No hay tiempo. Promételo. Le prometo. Esperar hasta que se lo diga a usted. ¡Jódete! ¡Jódete! ¡No! ¡No, yo! ¡Ella solo! ¡A esto! ¡A alguien más le hizo eso a Dol! ¡Tienes que creerme! Sin problema. Más fácil para mí. Ya sabía que había más zombies en algún lado. ¡Pínchete esa mano! ¿Sabía sobre la cura sí o no? Única chance. Cosita. ¿Sabes por qué te quiero? ¡Ándale a la verga! ¡Ay! Su pinche madre mía. ¡Mi héroe! ¿Qué pido? Ay, no. Ya está loca. ¡Ay! ¡Mi hija! ¡Qué dulce eres, hermano mayor! ¡Qué mal que ya no sirves de nada! No te preocupes. Tus respaldos me perdonarán. ¡La mamá! Nori, estás muerta. Y tú estás castigada. ¡Qué lujo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué pedo, pinche loca! ¡Está bien loca esa vieja, hermano! sus cachetadones esta muy chiesto, esta super bien animada esta madre hay un chingadazo no ay no 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 hay nada para partir, jefa. Solo deberá... ¿Y ustedes quiénes son? No hay nada para partir. Gracias. Ahora ya sabes. La llave. No. Ahora. ¿Se va a morir? Él la llevó, mano. ¿Cuál es su mamá? ¿Se van a encontrar? Ya acabo. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Echo? ¿Ya acabo? ¿Ya acabo? No manches, mía, no. Hace un día... El teléfono final... Ah, todavía no acabamos, falta un capítulo más. O sea, quedó un capítulo para ir al final de la serie. Este es el trailer. A ver... ¿Cuándo sale? ¿Alguien sabe cuándo sale? No sabemos todo aún. No hay nada para ir al final de la serie. Ok. Oh... ¿Qué diablos está pasando? ¿Te acercáme que tú y esa cosa azul, se dejará enfocarse en esas cosas? No sé de lo que estás hablando, porque no me lo dirás. ¿Por qué? ¿Qué trabajadora, John? ¿Era comenta ellos? ¿Estás preocupada? No tenemos ni idea de lo que realmente somos? Los humanos pensaban que podían entenderlo. Lo que hicieron fue... Ahora el soldado ha encontrado su camino para terminar el trabajo. ¡Vin, por favor! Gracias por cerrar el camino en esta planeta también. Vamos a comer. Me gustó. Me gustó esta serie. Está muy buena. Mejor que... Mejor que... Si quieren que siga viendo el último capítulo, ponganme en los comentarios para seguirla viendo. Me gustó mucho. La verdad, no voy a ser sinceros, no esperaba mucho. Pero me gustó. Me gustó. Resultó ser más de lo que esperaba. Me gustó demasiado. Demasiado. Si la quiero seguir viendo. Si ustedes quieren seguir viendo con ustedes, pónganlo ahí. Y vemos juntos el último capítulo cuando salga. En 20 días. Bueno, yo estoy... Yo estoy viendo esto del 3. Entonces, en 20 días. ¡Ay, Dios mío santo! Denle like y pongan los comentarios. Amén. Como se los prometí, ¡El final del Mordredrones! ¡Hascipro! Hashtag emoción. Hashtag mortidron. Hashtag usis. Hashtag n. Hashtag me gusta n. Hashtag n. Mi novio. Hashtaganny.. son obvios hashtag lo pic por en el hashtag las cucarachitas mano aprobado buena tesis y sintaxis de la hora de verlo ándale cabrón ándale mija jeje 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 qué es 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 Ura Ura, mano, que pido No entiendo nada, güey No entiendo nada, ayuda Me siento en el cine La mamá Perdón ¿Se puede frenar? Con la cura ¿Y si me vuelve a controlar? Oh, y su collarcito Su collar emo ¿Quién su collar para ser emo? Destruye el corazón de Tim Mi navia Mi navia Ajá, no me gustó nada de lo que hiciste antes Pero podemos hablar luego ¿Ves? 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 La piel De la piel ¿Ves? ¿Por qué? ¿Ves? 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 Ay, qué bonito. El amor, güey. Ay, qué bonito, güey. Besito. Ay, mira. De matar a un FLEMETAAA. Pura. Sí. Gracias, jefa. Está geni... Sí, justo ahí. Gracias. Ok, trío de idiotas. Ya voy hacia el oscuro agujero planetario, creo. Gravedad. Ok. Está bien. Estoy en paz y muéranse ya. ¡No! Pinche madre, mano. Pelea de perras. Pelea de gatas. Ay, lo di a un saurio, güey. La morra vino tic-tong. Sí, la mato o qué. Distraela. Tu nave se rompió. Jeje. Jeje. Ay, no. Jeje. Qué pelea, ¿eh? La idea era escapar cosas. Si se hacíamos nuestro trabajo, nos iban a dejar en llamar, a ver. Ella te engañó. Y si yo la sigo, es por qué. Me engañó a mí también. Ay. No podríamos escapar. Aún si morimos. Qué pelea, ¿eh? Ya hay en el cine, güey. El que ganará. Mejor. ¡Dónde te! ¡Dónde te! ¡Jajaja! ¡Jumpa! ¡Lá! Ay, la UCI. Pinche UCI, no se... La UCI está bien rota, mano. La UCI toda rota. Da miedo esa vieja, ¿eh? Granita. Hola, Ana. Hola, UCI. Hola, Ana. Entiendo. No me vas a hablar. ¿Por qué herido tus sentimientos? Es más fácil asimilar que explicar, como siempre, retroalimentar. ¡Jodete! Ay, qué turbio, está muy turbio eso. ¡No! ¡No, mancha, mano! ¡No! 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 Nunca necesité a ninguno de los dos. Está bien loca, mano. ¡No! 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 en la plana pacífica del mundo en لا no jajajajaja no como? Two No 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 No, men Necesitamos un saludo secreto o algo Es cine Hashtag es cine Ay, perrito No Ay, mis hijos El amor Oh, mis papis Le dio No El huyo del forno Qué pido, mano Qué es eso El corazón de la Se lo va a comer No No Se lo comió No, mano Bueno, la mató No, ya mínimo Mínimo si la mató No No, güey Madre mía Error fatal Madre mía Porra La patineta, güey La patineta Esa vieja Oye Pinche morra Con su celular Ay, qué bueno que se le chingue el celular Ay, la mamá, güey Es atractiva Todos los amics juntos, güey Se fusionaron Se fusionó Ay, qué bonito, Manu Y sí, así aprendí que las pesadillas son reales Y que debí seguir detrás de las malditas puertas Y que ya no dio tanto a este lugar Como creía ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Alguien, explíqueme ¿Cómo dibujaron? Y también puedo hacer esto ahora Creado por Mian Tickets Localización por AMC y P Group Doblaje realizado por Likana Studios Oye, muy bonito Ay, voy a llorar Voy a llorar, man Sí Oye, muy bonito Muy bonito final Me gustó Me gustó Este 10 de 10 la serie, lamentable Creo que sí es de las mejores series Que hay ahorita en YouTube 100% de mis tops Me encantó esta serie Amén La verdad Ahí pongan en los comentarios Si les gustó a ustedes Me gustó mucho Muy épico Muy final Muy épico Hashtag Epico Hashtag Coming